Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, capítulo 20 y muchos, y estamos en el Paraíso Eter. Había echado aquí un combate doble, que por cierto, no sé si mi equipo está hecho mierda o no. Vale, tenemos a Raichu debilitado, el resto va bien. Y nada, a seguir mirando aquí en el Paraíso Eter. Después de mirar esto, iremos a la última isla, que es la de Pony, que es la que me queda. Vale, Gladio, este chaval había venido conmigo. ¿Qué te cuentas? Aquí no está, estamos buscando a Lilia, que la han secuestrado. Cero y yo somos muy parecidos, siempre han sido otros los que han manejado los hilos de nuestras vidas. Para mi madre siempre he sido como una marioneta, ella me decía cómo vestirme y cómo debía comportarme. Tenía un control total sobre mí. Del mismo modo, Cero fue concebido únicamente para combatir contra los ultraentes. Creo que ese es el Pokémon que tiene él. Y si no me equivoco, más adelante me lo regala o algo de eso. Fue en esta misma sala. Bueno, hay que seguir buscando. A ver, la Lilia esta, ¿dónde está? Va a estar aquí porque no hay más camino. Quiero ir para atrás. Quiero ir para atrás. Que había un arca de cigarros de ahí, me la he saltado. Vosotros dos, apartad vuestras sucias manos de nuestras investigaciones. Bueno, querrán pelea. Nos importa un breo que seáis unos críos. Os vamos a dar vuestro merecido. Pelea, pelea. A ver si pillando el arca de cigarros de ese podemos avanzar un poco en lo que es su evolución y eso. Combate doble. No creo que sea muy difícil. Y el niño este se pega conmigo, ¿no? El Tilo. Vanish y Machok. El otro no sé de qué tipo es. Raichu, pero Raichu... Ah, no, vale, le ha sacado él, ya decía yo. Digo, si el mío está debilitado. Vale, él lo... Hostia, pues él tiene bastante más nivel que yo, ¿eh? Vamos a ir con cigarros. Un excavar... No, fuerza telúrica le va a venir muy bien a Raichu. Ah, ataca a los dos. Bueno, pues mejor aún. Y el psíquico... Tendría que haberse lo dado a Machoke, pero bueno. Vale, si le afecta mucho la tierra, ¿qué será? ¿Eléctrico? ¿El que he matado? No lo sé. Hostia, no. Yo estaba haciendo fuerza telúrica para el Raichu, coño. Y el Raichu es mi compañero. Estoy gilipollas. Cigarde, a ver, ¿qué puedes hacer? Fuerza telúrica, yo creo. Seguramente Raichu lo mate. Sí. Pues que vaya subiendo un poquito Cigarde al 36. El resto del equipo ha ganado puntos. Oricorio al 40. Hostia, yo creo que es de los que más tienen. Danza despertar. ¿Esto qué hace? Ataque que consiste en un baile muy enérgico. El tipo de ataque se corresponde con el Pokémon que lo ejecuta. A ver, ¿qué podemos olvidar? Danza caos, ¿qué hacía Danza caos? Provoca confusión. No, pues prefiero que no lo aprenda, ¿eh? Tiene pinta de ser una mierda. Que no lo aprenda. A ver si me deja volver para atrás. Hay un mundo que no se convertirá en realidad por mucha palabrería que suelte uno por la boca. ¿Comprendes? O sea, me han dado bastante pasta esta vez. Estamos siempre tan centrados en las investigaciones sobre Pokémon que no tenemos tiempo para entrenar a los nuestros. Pero que sepáis que nuestros compañeros del laboratorio secreto A son unos genios de los combates y os van a dar una buena lección. Y con razón, los sujetos de sus investigaciones dan mucha guerra. Nuestro código de honor está un poco anticuado, así que, aunque nos hayáis ganado, os vais a quedar con las ganas de saberlo. Pero bueno, como podéis ver, aquí no están. Es lo que os lleváis al menos. Vale. Vamos a investigar un poco. A lo mejor encontramos alguna pista, vale. Habrá que mirar aquí. Pero yo quiero salir un segundito. Y coger esto. A ver si me dice algo. No, no me dice nada. Vale. Vale, aquí hay un libro. El Ultraumbral. Bueno, esto no sé si me da alguna pista. Me ha hablado un poco de los ultraentes, pero ya está. Tiene que haber alguna pista por aquí, eh. ¿Qué te cuentas, niño? Vale, tengo que buscar por aquí. Lo único que veo es el libro este de mierda. A ver aquí en el ordenador. Informo a Eter. Ah, sí, informo, vale. Había leído que estaba mal escrito. Se cree que Cosmog es en realidad un ejemplar de ultraente. Y que como tal, procede de otra dimensión llamada ultraespacio. También se ha observado que, sometido a elevados niveles de estrés, es capaz de abrir el ultraumbral. Asumimos que para huir y garantizar su supervivencia. Claro, yo creo que quieren al Pokémon S por abrir el ultraumbral, ¿no? En este momento estamos desarrollando... Por eso la Lidia esa ha huido. En este momento estamos desarrollando un dispositivo que nos permitirá prolongar la apertura del ultraumbral. Bueno, el gladio este supongo que ya lo sabe, ¿no? A ver, ¿qué quieres, niño? ¿Habéis averiguado algo o no? Ni idea de dónde puedan estar. Están por aquí, seguro. Estoy convencido de que Fabio era consciente de todo esto. Nos ha traído hasta aquí por algún motivo. Pero Cosmog está con Lilia. Creo que nos ha tomado el pelo. Vamos a seguirle, a ver dónde nos lleva. Aquí en esta planta, por lo visto, no había nada... Bueno, esta puerta, pero no me dejaba entrar. Ahora sí. No, esta puerta es igual que la otra. Aquí no había entrado, pero no hay nada. Voy a mirar bien. No sé si hay un arca de cigarros o algo. Que no haya visto. Un aval. Restaurar todo. Aquí da alguna pista o algo. A ver, ¿qué pone? Versatilidad, prevención de riesgo, ocultación de pruebas. Un miembro de la familia de mi superiora ha logrado escapar tras usurpar el fruto de mis investigaciones. Pese a la gravedad del asunto, he decidido no informar a mi superiora de este desafortunado incidente. Ella jamás toleraría este tipo de errores. Y por si fuera poco, cualquier aspecto referente a la familia le disguste y le aburre a partes iguales. En consecuencia, es un hecho indiscutible que cuando el fin lo justifica, disfrazar u ocultar ligeramente la verdad, es un procedimiento esencial e inevitable. En especial, si lo que está en el juego es mi estatus y mi carrera profesional. Vale, yo creo que... A ver, Lidia es hermano de... hermana de Gladio. Eso sí que lo sé. Y yo creo que tienen algo que ver con el este. Yo creo que a lo mejor el jefe puede ser el padre o la madre. Bueno, la madre, ¿no? Ha dicho supervisora. Creo que la madre es la jefa de esto. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Vamos al atracadero, yo qué sé. Claro, y es Lidia la que ha huido con el Pokémon. Pero no. Aquí no hay una mierda. Tenía que subir más para arriba, ¿me deja? Laboratorios. No, pero de aquí vengo. Espérate, me estoy perdiendo. ¿No hay más caminos por aquí o algo? ¿No? Vamos a la entrada, a ver. ¿Dónde estaba el Fabio ese? Bueno, es por aquí. Fabio nos la ha jugado. ¿Qué hacemos ahora? Pues buscarle, ¿no? Es que no está claro. Vamos a tener que sacarle la información por las malas. Más pelea, ¿eh? Hemos recibido órdenes del director Fabio. Habéis visto demasiado del Paraíso Eter. No podemos dejaros marchar. Venga, va, pelea. A ver cuántos tienen esta vez. Tienen dos, uno para cada uno. Combate fácil. Musdeil y Peliper. Creo que él empezaba con Raichu, el Tilo. A Musdeil no le va a hacer nada. Debería atacar a Peliper. Y yo debería atacar a Musdeil. Con hierro a lazo. Ataca a Peliper. Al otro no le va a hacer nada. Ahí está, perfecto. Eso sí, el Raichu contra el Musdeil no creo que aguante mucho, ¿eh? Como haga un terremoto o algo de eso. Sweetie al 49. Patada alta. Pensé que era él el que lo había aprendido. ¿Quién aprendió esto? Sweetie. Podría quitar pisotón. Sí, vamos a quitar pisotón. Y ponemos patada alta. O patada salto alta. Va a usar un terremoto y... Fuerza de Kina. Esto nos daba a los dos, creo, ¿eh? A tomar por culo Raichu. Uno tipo planta. Bueno, sí, mejor. Le matamos rápido. Yo sigo con hierro a lazo. Y Raichu que le remate ahora. Lo mata. Super eficaz y debilitado. Cigar de ganado 1.335. No se debe subestimar a los niños de Alola que aspiran a convertirse en campeones tras afrontar el recorrido insular. O sea, yo no sé para qué me dan dinero, si no me lo gasto. ¿Qué les darán de comer a los críos de Alola para que se hagan tan fuertes? No hay combate que se os resista, ¿eh? Bueno, buscamos al Fabio este. Ya sé que no somos amigos ni nada por el estilo, pero me alegro de que hayáis venido conmigo. Lo que dijiste en el Estadio Royal tenías toda la razón. No sé qué dijo. Cira. ¿Quién coño es Cira? ¿La madre? ¿Estás la madre del Gladio Esten? Señorito. ¿Cuánto tiempo sin verle? No sé, pero nos están curando los Pokémon. No tiene pinta de jefa. ¿Sabes algo de Lilia? Imagino que estará con la Presidenta. Vale, entonces esta no es. Bien, en marcha. Pues no hay nada más que hablar. Creo que en mi teoría que estoy diciendo... Samina ha dicho algo ahí. Solo es amable con la gente que no se interpone en su camino. La puerta está cerrada. Vale, creo que la Samina es la madre del Gladio y de Lilia. Y esta no sé quién coño será. ¿Tú qué me cuentas? ¿Me dices algo? Cuida bien del señorito Gladio. Os parecéis mucho. Siempre os enfrentáis a los problemas sin vacilación ni penséis en las consecuencias. Sí, ya veis. Somos unos héroes. Ahí está Fabio. Mira quién tenemos aquí. Habría sido mejor que os hubierais quedado quietecitos ahí abajo. Cuán predecibles sois. Era más que evidente que trataríais de ver a la Presidenta. Pude adivinar vuestras intenciones y así teneros una emboscada con la que redimirme. Todos esos empleados a los que os habéis enfrentado en el sótano solo estaban ganando tiempo. Pues habrá que quitarle la llave. ¿Cuántos hay? Hay cuatro y somos tres. Bueno, habrá una pelea para cada uno y luego la batalla final contra el Fabio, ¿no? ¿Cómo va esto? Espero que me la dejen a mí. Hombre, me la tienen que dejar a mí, obviamente. Ah, combate doble otra vez. Electabuzz y... ¿Quién era el otro? Magmar. Bueno, el Cigarda yo creo que va bien para los dos, ¿eh? Un Golbat. Vale, vamos con... Excavar solo ataca uno, ¿no? Vamos con Fuerza Telúrica, que esto ataca a los dos. Ah, toma por culo a los dos. Y encima crítico a los dos, ¿eh? Cigarda se está poniendo tochetado. Nivel 37, hay que subirle más, aún está bajo. Primarina 44, vale. Fuerza Lunar. Sí, a ver qué hace esto, ¿de qué tipo es? Es tipo Hada. A ver qué hace. Invoca el poder de la Luna para atacar al objetivo. Puede disminuir el ataque especial del objetivo. Hmm, me gusta. Quitaría... Tengo Aria Burbuja, Canto, Bozarrón y Rayo Burbuja. Creo que quitaré Aria Burbuja. Ya tengo uno de agua. Quitamos Aria Burbuja. A ver si me tengo que pegar ahora con el Fabio. No, no, no. Sois un atajo de inútiles. Vencidos por estos mocosos. No está tan mal eso de ayudarse mutuamente. Hay uno ahí. Será lo que va a hacer él, ¿no? Atacará en doble. Enfrentaros ahora a Fabio, el director de la sucursal de Alola. Más conocido como el baluarte infranqueable del paraíso aéter. Os mostraré todo mi poder en un combate múltiple que zanjará este asunto de una vez por todas. Guay. A ver qué tiene... Juraría que me había pegado ya antes con él, ¿eh? Pero no lo sé. No sé qué tendrá. Tienen cuatro en total. Slowbro y Ledy Ann. Hombre, Cigar de es una mala elección, ¿eh? Por lo menos para el Slowbro. Ah, nos los han curado, es verdad. Podría usar hierbalazo para Slowbro, pero... Claro, es que él va a atacar y yo creo que le matará de una, ¿no? De todas formas voy a atacar yo a Slowbro también. Psíquico, ¿pa' qué? Bueno, es un bicho, ¿no? Tiene que afectarle. Reflejo. Y que va para los dos, además. Pero bueno, no estoy usando ataques físicos. Golpe Cabeza. Bueno, el Raichu este va a estar en la mierda en breves, ¿eh? Yo sigo con Hierbalazo. Zumbido. No me pondrá confuso... Ah, no, no. Vale. Me quita vida, pero bueno, no me pone confuso. Casi que lo prefiero. Bostezo, mierda. Me va a dormir. Me va a dormir. A ver si me da tiempo a hacer un ataque. Y si le hago crítico, le mato. Raichu a 41, eso me da igual. El mío se duerme, ¿eh? Sí. Vamos a cambiarle. Y vamos a sacar a... A Raichu, venga. Dos Raichus. Aunque el suyo va a durar poquito. Les tiene que quedar dos, uno cada uno. A ver qué sacan. A ver que nos saquen un Graveler, ¿no? O dos Graveler. Brook Cheese. Ese no sé quién es. Un Pez. Perfecto. Oye, el otro, ¿por qué no saca uno más? Creo que tiene los dos, el Fabio, ¿no? Tiene este y otro. Voltio Cruel. No creo que el Psíquico le mate. Pero yo sí que le mato. Vale, pues el último ya creo que lo sacará Fabio también. Han perdido el reflejo. Y saca un Hypno. Hostia, este puede ser problemático, ¿eh? Vamos a paralizarle. Pero ¿cómo le haces Psíquico a un Hypno, tío? Le vas a hacer cosquillas. Perfecto, queda paralizado. Vamos a usar un ataque Z. Un Giravoltio Destructor. No creo que le mate, pero bueno. Y el gilpollas, este sigue usando Psíquico. ¿No tienes otro ataque, tío? Esto no lo creo que le mate, pero le tiene que dejar bastante tocado, ¿no? Gigavoltio Destructor. Sí, la deja bastante tocado. Y encima crítico, hipnosis, no sé para quién iba. Un Impact Trueno. Yo creo que con un Impact Trueno mío y un Psíquico suyo. Bola Voltio. Bola Voltio. Pues ya está. Podrías haber usado eso antes, ¿sabes? No, ahora. Oricorio al 41. El director Aeter Fabio ha perdido. Me han dado el doble de pasta en esta. Bueno, ¿qué? ¿Me dan las llaves? Quiero las llaves, chaval. Mira, el puto niño cómo le vacila, ¿eh? Joder. Yo estoy ahí como empanado. ¿Ahora qué? ¿Qué te cuentas? No soporta a los críos. No soporta a los críos. Pues que te den... ¿El Team School? Es que no sé qué tiene que ver con el Ether este. Este se llamaba... Ni puta idea. Aquí debe de haber unos 800 tipos del Team School, ¿no? O sea, que es verdad que el Team School estaba trabajando para la fundación. Estoy que no me lo creo, pero bueno. Creo que pensaré luego en eso. Vamos a tumbar a unos cuantos del Team School. Hostia, ¿habrá que pegarse con toda esta gente? Vaya mierda cámara, ¿no? Se ha puesto. ¿Qué se quiere pelear? Vamos a mirar bien por aquí. No sé si hay algún arca de cigarde o algo. No sé hasta dónde estoy yendo. Eh, aquí hay algo. Arca de cigarde. Apenas se ve ya. ¿Puedo pasar por aquí? No. A ver por el otro lado qué hay. Lo mismo hay otro arca por aquí. Un aval. Cura total. Si yo lo hago esto, ni lo uso, la verdad. No, hay que pegarse con ese sí o sí. Camino recto. ¿Tú qué te cuentas? No soporto a la gente que hace daño a los demás. Venga tú, pelea. Mira, voy a meterte en vereda. Así mi jefe no tendrá que molestarse en hacerlo. A ver qué tal se te da, chaval. Te voy a fundir. Tiene uno nada más. Mejor. Combate rapidillo. Golbat. Empiezo yo con Raichu o cigarde, creo. Cigarde. Fuerza telúrica no sé yo si le hace efecto, eh. No, no le hace nada. Vale, hay que sacar a otro. Vamos a sacar al Raichu y le fundimos de una hostia. No me haga rayo confuso, eh. Te aviso. Hostia, tú lo que me ha quitado esa mierda, ¿no? ¿Cómo que es súper eficaz? ¿Desde cuándo? O sea, chupavidas eficaz con Raichu. Te fundo igual, eh. Lo que pasa es que me ha dejado medio muerto. Y encima me quito yo vida. Nivel 42. Cigarde al 38. Más o menos, Cigarde va ahí un poquito atrás, pero va pillando. Va pillando ventaja. ¿Qué te cuentas? Esto al jefe no le va a molar nada. Ojalá se pudieran comer el puro mis Pokémon en mi lugar. ¿Cómo soy, eh? Pues, sí, un poco... Ah, bueno, son dos combates. Este otro y ya... Te juro, tío, que si la victoria no se escapa, el patrocinador nos regala esta ropa tan guapa. Vale. A ver si no me saca otro Golbat. Tiene uno también. Eso es bueno. Un Raticate. Puede ser problemático, eh. Como me meta un hipercolmillo o algo de eso... Me manda pa' casa. Bueno, yo tengo más nivel. Vamos con Fuerza Telúrica. Creo que es mejor ataques físicos contra Raticate. Triturar. Esto me va a hacer polvo. Fuerza Telúrica. Creo que le gano. Sí, le gano. Lo que pasa es que los estoy dejando muy tocados para el último combate. Sweetie al 50. Vas de sobrado y mucha bulla metes. Pero yo no cuento victorias. Cuento billetes. Palízate, me tío, chaval. Si quieres me hago el tonto. ¿El listo o el majo? Lo único que quiero es que me des luego mi fajo. Aunque pierda, nunca me rayo. Porque tengo mi hiperrayo. Pues no lo has usado, eh. Ah, ese de ahí es Gladio. Vale. Y el otro... El otro, ¿cómo se llamaba, tío? Cuidado, bro, que soy un pro. Madre, pues sí que repartís esto para vosotros. Vaya tela, adelante. Yo paso de bullas contigo. Ah, ¿no quieres pelea? Perfecto, mejor. Germán se llamaba o algo así, ¿no? Aún no se ha ido bastante fuerte. Todo este tiempo que he pasado luchando contra mi soledad no ha servido de nada. Ha perdido Gladio contra este. Guzmán, creo que era. En aquí, el más grande, el más odiado. El protagonista de vuestras peores pesadillas. El amo del cotarro, Guzmán. A este mocoso pijo ya le he dado su lección. Cuando se fugó de casa, acudió al team school. Diciendo que quería hacerse más fuerte. En ese momento me hizo gracia, pero todo tiene un límite. Y a los hijos ingratos como él, hay que darles un buen escalamiento para que aprendan. Y ahora te toca a ti. Ya me estoy cansando de ver tu cara de memo por todas partes. Esta vez se te va a quitar las ganas de seguir metiendo las narices donde no te llaman. A ver, es que palízate mero. Pero es que le voy a reventar.